Ante los cuestionamientos vertidos por algunos medios de comunicación y en las redes sociales referidos a las acciones del Gobierno Regional de Huánuco en el marco del COVID-19, consideramos necesario poner a conocimiento de la ciudadanía lo siguiente. El Gobierno Regional Huánuco en el mes de marzo del año 2020 presentó un plan de mejora de la gestión de salud para afrontar el COVID-19 al Ministerio de Salud, con un presupuesto de 15 millones de soles, la misma que nunca fue atendido al Gorego. Como resultado de esta planificación, pese a no contar con el presupuesto requerido, gracias a las acciones de organización-dirección, hoy se tiene uno de los mejores resultados a nivel nacional, contando para tal fin el Hospital Integrado del Valle, Hospital de Singomaría y el Hospital de Contingencia, con un equipamiento de 31 ventiladores mecánicos en igual número de monitores y bombas, siendo una de las regiones mejor equipadas a nivel nacional. El Gorego recibió como transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el mes de abril únicamente la suma de 1.354.573 soles, mediante decretos de urgencia número 026-2020 y resolución ministerial 096-2020 y recientemente, el 21 de abril, la suma de 606.925.000, mediante DU-039-2020 y RM-069-2020, haciendo un total de transferencia recibida hasta la fecha, la suma de 1.961.498.000, las mismas que fueron destinadas para las unidades ejecutoras del sector salud para la atención de acciones vinculadas al COVID-19. Asimismo, hacemos de conocimiento de la opinión pública que las unidades ejecutoras del gobierno regional Huanco, como la Red de Salud, el Hospital Hermilio Valdizán y la Direza, tienen autonomía económica, administrativa y resuelven los asuntos de su competencia. Para ello, tienen implementado todos los sistemas administrativos, donde los funcionarios y trabajadores cumplen sus funciones de acuerdo a los documentos de gestión. En consecuencia de existir deficiencias o anomalías en las contrataciones vinculadas a estos procedimientos, el gobierno regional de Huanco y los titulares de todos los órganos estructurados del pliego regional, en el marco del principio de transparencia que rige la actuación de la administración pública, manifiesta que brindarán todas las facilidades que sean necesarias para el trabajo de las acciones de control que vienen realizando los entes de control gubernamental, así como el del Ministerio Público de ser el caso. Gobierno Regional Huanco, nuestro compromiso es contigo.